Quiere pinto Quiere pinto Overe nai Mida Kiri saku Mune no oto wa Mare no mono Tsumara nai Tsumai imasubi Tsuki nukeru michi Sa ga shi atakai Luzju ni kiyo to narete 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 Mita ra shi Tukama e rame nai Yara taimou Nani ga 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 kama hi hajimete Nanida wa ima Tada kakari ni Shinei te Yara taimou Tatae wa kiito Saki ni alu Tumumu na Hikari no kakakere Hajikete Eru Tutae rable Tua ni Manebara Tutae Hakete iukuk Eru Tutae Fi zume Temela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!